Vamos Colombia La florecita del pueblo Fue a buscar la leña al río Y como ya está de noche Se escucha mucho reproche Soy lugareño y espero De pie el amor que yo quiero Porque buscar la leña al río Si allí estaré el forastero Tú estás de mi enamorada Y del sol lo ilusionada Pa' qué borrar en un día De la flor la losanía No quiero ir a la cita Porque estará el forastero Y yo le tengo recelo A que tú quererme quita Al llegar la madrugada Yo quiero que tú me olvides Yo perdono a la malvada Yo forastero te diste Que malo es el forastero Que malo es el forastero ¡Qué malo es el forastero! ¡Qué malo es el forastero! ¡Qué malo es el forastero!